El mosquitolito nos quiere invadir, pero entre todos lo tenemos que impedir. El mosquitolito siempre busca agua. Si encuentra algún charco, instala su casa. Por eso, atentos, lo más importante es no dejar agua en ninguna parte. En cada florero y en cada maceta tapemos el agua con algo de arena. Baldes, regaderas, latas, palanganas, hay que darle vuelta. Pueden juntar agua. Al tarro de alejo que es para beber, hay que cepillarlo cada dos por tres. ¿Hay tachos o botellas que ya no usamos? ¿O alguna goma vieja? Mejor los tiramos. Así todos logramos descacharrizar y el mosquitolito se tiene que marchar. ¡Gracias!